Es un dolma, es un dolma Tu pureo frío Si pesa Del agua fresca Cuál di lestele Que te remando d'amore E di esperanza Mai no viste la que uso y me Si no me miro es un caprago Cuando tu boca lo diré Cuando la lucha Estás llorando Si no me miro es un caprago Si no me miro es un caprago